Amigo, sirva de una copa, de esa copa llena, que quiero embriagarme Amigo, es que la desprecio con todo mi cariño, y se fue con la otra Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, si me borracho por su amor Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, si me borracho por su amor Que se dure, no mareas a morir, no mareas a morir Amigo, ya no me interesa lo que la gente diga Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, si me borracho por su amor Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, si me borracho por su amor Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, si me borracho por su amor Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, si me borracho por su amor Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, si me borracho por su amor Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, si me borracho por su amor Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, si me borracho por su amor